Un par de semanas fuera de acción. Ya entrando Trostin Ross en movimiento en su jaula, Keep the Commish. Está retrasando la salida de la sexta, Keep the Commish, ahora está en posición. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Older Cup arranca en el último lugar a la parte de afuera. Ed Rocket de inmediato a la delantera despegando un cuerpo, Keep the Commish adentro, se coloca en el segundo lugar. En el tercero, Very Amusing en pelea con Silver Defense, en el quinto un cuerpo. A la parte de afuera, Until We Meet Again, luego viene buscando a Comodo por dentro, Grand Pass Dream en pelea más afuera con Trostin Ross. Ed Rocket está al frente, en los 850 tiene tres cuerpos, 22-4 los primeros 400. Keep the Commish en el segundo lugar, Very Amusing adentro al tercero, un cuerpo en el cuarto, Silver Defense en el quinto a cuerpo y medio. Se acerca afuera, Until We Meet Again, están bordeando la curva de los 600 y Ed Rocket sigue al frente. Tiene dos cuerpos a la parte de adentro, Very Amusing, viene adelantando en el segundo lugar. En el tercero, avanza a la parte de afuera, Until We Meet Again, así entran a los 450 adentro, Very Amusing, Until We Meet Again, están desplazando. Pasan a luchar la delantera cuando giran la última curva. Entran a la recta final, Until We Meet Again, pasa al frente y se despega. Para el segundo, Very Amusing, Ed Rocket y Keep the Commish luchan en el tercero, en los 150 finales. Until We Meet Again, viene fácil al frente, en los últimos 100 metros, cuatro cuerpos, tiene cinco aquí al final, no puede perder. Until We Meet Again gana por cinco. Para el segundo, Very Amusing, el tercero, Ed Rocket en pelea con Skagit. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!